¡Qué peeeex! Con Chihuahua estamos en Robocraft Y presentando lo que sería aquí El nuevo, lo que serían las llantas de tanque ¿Se pueden poner aquí también? Ah no Esperense, déjenme ver el nombre que no me acuerdo Son los Caterpillar Track Que son más o menos como llantas para tanques Recién, apenas hoy Sí, apenas hoy Pusieron lo que sería esta nueva llanta Chale Mis explicaciones idiotas Ok, y estas tienen lo que sería un espacio En la parte de arriba para poner en efecto lo que sería uno de estos ¿Se puede con otro? No lo había intentado antes A ver Resta Ah sí, miren, se puede también Bueno, es que ahorita esto me tapa Déjenme usar A ver Una pistola de las antiguas Epa Bueno, miren, sí se puede poner Pero lo raro Ahorita con esta nueva modificación que hicieron Parece que aparte de que hay muchos bugs Oh, sí se puede poner aquí también Oh, qué loco No Pues al parecer hay muchos errores presentes Por ejemplo, este se supone que no debería poder poner otra arma ya que están estas Y al poner esta Me desactiva todas las demás No Y también tenemos lo que sería Espérate Estas cosas que se llaman Chale Ahí está en armas Se llama Tesla Blade ¿Conocen a Nikolas Tesla? No Pues investiguenlo en la cama Su historia está muy buena Nikolas Tesla Lo contaría yo Pero aparte de que ahorita no me acuerdo nada de su historia Solo me Bueno, no es que no me acuerde Es que no sabría contarla Este Mejor Este Ustedes Investíguenlo Al científico Si no me equivoco Es un científico Nikolas Tesla Investíguenlo en la cama Si es que quieren también Y en este video Simplemente voy a mostrar Lo que sería El tanque que hice Improvisadamente Con un buen de cañones A ver que tal me va Nakamas Este es de Tier 8 Y las llantas están disponibles Desde Tier 3 Vale, Nakamas Que vamos a probar Miren, por ejemplo Otro error No puedo presionar B Para que me mande directamente A lo que sería La opción de Battle Online No puedo Y ahorita A ver si se ve Que hay un buen De errores Otro error Por lo que aquí veo O no sé Si no estén disponibles O quien sabe Pero me dice Que no No está disponible Esta opción Hasta Tier 2 Y como ven Ya soy Tier 5 ¿Qué pasó? No tengo idea Pero vamos Vamos allá Come on baby Let's go Estoy leyendo Ahí está Siempre me ha gustado Esa forma De como entran al carro Chum Pero como les digo Hay muchos errores Van a meter un parche Seguramente Porque hay muchos errores Muchísimos Unos hasta se meten Por las paredes Qué pex Qué pex Qué pex Qué pasó Oh Vieron Cómo se abre Esa cosa Por cierto En la descripción Les voy Oh 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 Tiempo En la descripción Les voy a dejar Lo que sería El video De presentación De estas llantas Y del No sé qué Tesla Para que lo chequen Oh Qué épico Qué épico Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó El diseño Tiempo Tiempo Que también estoy Medio Ay No me puse Escudos Babos Qué bonito Carro Te lo quiero Explotar A ver Ahí va Cámara 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 Ahí va Sí Le di Eso ya es algo ¿No? Uy Retrocede Retrocede Miren lo que pasó Y los Y los que me lanzó Desaparecieron Ahí está Mira Ay Miren Eso Recupérame Recupérame Eso Muy bien Gracias Oh Gracias Compadre Gracias ¿Cómo te llamas? Chris Crafter De ser Le gusta Minecraft Ay Aquí hay muchos Enemigos Espérate Bueno Sin mencionar Que Este juego También es de cubitos Como Minecraft Oro Órale Ay Güero Qué pex Ah No tengo una llanta No, 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 no Y se me olvidó Poner algo Importantísimo ¿Ya vieron? No tengo el No, ni modo Ya me quedé así Autodestruction Sí, algo Sentí que algo me faltaba Me faltaron muchas cosas Segundo intento Segundo intento Pero bueno Se me olvidó Mostrarles Donde Donde se ubican En el árbol En esta parte Tenemos los Caterpillar Track Que es un Ello más chido Tank Yo creo Miren Como les digo Está disponible Desde el tier 3 Porque ya no les quedaba Espacio Y por lo que veo Hay unos Que puedes tener Hasta 3 En una llanta Está Súper chido ¿Ya vieron? Lo que es el No sé qué Yo le voy a decir Nicolás Tesla El Tesla Blade Ah Tesla Blade No suena mejor Tesla Blade Esto Lo que sé Esto No lo pude Mostrar Pero es este Como un Una sierra No que más Cuando te acercas Al enemigo Le causas daño Es un escudo Que corta Bueno Así lo están llamando Por lo que estoy viendo En los En los chats Así lo están llamando Como Escudo Cortante Algo así A ver Usar este Lo sospechaba Uy no Me tapa un cañón O Ah Creo que se pueden poner aquí Dime que sí Pues Ah Ah Que loco Ven Que En el buen sentido A ver Vente para acá Tú Vente Poco Ah El otro Para atrás Oh Me faltó algo ahí También A ver Eh Vale Ok Ahora Voy a poner Lo que es esto Acá No No me gustó Ahí está Creo que se ve más Épico Y ya una vez Que estamos aquí De una vez Eso es Pongamos otro Que chido Miren Se pueden poner aquí Oh Loco Que loco Que otros tengo Oh Tengo de estos Ok No puedo poner ninguno Bueno Vamos a dejar eso así Y Este que es importantísimo No debe faltar Se me olvidó ponerlo Ahí Ahí está Oh Oh Que chido Tengo de estos No Es que me tapan A ver Y si uso el otro Agarre el mismo Me tapa Ok Si cañón estorba Para abajo Para abajo No es ninguna Buena idea Creo que No Es todo lo que voy a poner Na 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 Me faltó esto Que quería poner Y se me pasó Ahí está Épico A ver Si pongo esto así ¿Cómo se verá? Ja 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 Go Let's go No tengo nada ahí Pero let's go Cámara Que estoy Que Que ¿Qué pasó? Rápido Ah no manches Ya soy tier 6 Está mal armado Eso sí lo admito Está muy Mal armadísimo Pero bueno Quería lucirme un poco No verdad Ni para lucirse Cámara Perfecto A ver si puedo usar El Tesla Blade Ya me acordé Del nombre Tesla Blade Les Blade Cámara Quiero Quiero probar Esto otra vez Les digo Les digo una cámara Que ahorita Si lo juegan Van a toparse Con muchos Muchos Errores Miren Miren cómo se comportan Las naves Miren Miren esa O mi computadora Anda muy lenta O miren Ah por cierto Pueden brincar O no No manches No brinco Nada No se puede brincar No No se puede Yo he visto unos Que brincan Voy algo lento Y eso que tengo Lo que sería Tier Tier 2 En En cubitos Pum 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 Ay güero ¿Para allá? Pah No di a nadie No le di a nadie A ver Oh ahí estás Pum Pum Me quedo quieto Para ti Órale Rápido 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 Que aunque se hay Que déjeme destruirlo Eso es No lo destruí yo Pero bueno Uy Toma Ahí te van Dos cañonazos No te di Ah que no le di Ah Que back So ¿Qué pasó? Ay güero Miren como Y ya no utilicé El Tesla Blade A ver Tenemos un doctor Si lo teníamos Ya valió gorro Pobre doctor Dio su vida Por Su trabajo Ay güero No 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 Que difícil Con una sola llantita No pues ya Ya me quedé atorado Doctor No hay ningún doctor No No hay ningún doctor Pero hay más rojos que azules No me he tapado con ninguno Ah pues todos han de estar allá ¿Verdad? No puedo dar vuelta Me salvo Ja ja Una última Quiero probar otra cosa Que se me acaba de ocurrir No sé si se pueda Vamos a intentarlo A ver Llantas 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 A ver Si este es un espacio Ah Miren Se pueden poner dobles llantas Ah Épico Y obviamente Se van a poder poner Si Miren Para super mega extra Mega super velocidad Pero se lo voy a dejar así como está O también A ver Ah que rudo Que rudo Oh Rudo Rudo rudísimo Nueva experiencia En el juego de Robocraft Nakama Si ya tienes tiempo jugando Nueva experiencia A ver Ah Que chido A ver Bueno yo casi no uso estos Pero a ver Se pueden poner Ah también Bueno ya creo que ya quedó claro ¿No? Que si se pueden poner Creo que hasta las patas de araña Si Aunque No le vería la utilidad A ver ¿Cuál era? Era esta Listo Yuma Y tu friki No entendía Ese comentario Ok Vamos allá Un último intento No que más me vaya bien o mal Hasta aquí No manches No manches Yo no he podido llegar al tier 2 Al tier 2 Al tier 10 Máximo tier 8 Estoy en el tier 8 Me falta el 9 Para llegar al 10 Que loco Yo creo que Yo creo que cuando llegue al 10 El video Si es que no me Porque hubo rumores De que iba a llegar al tier 20 Dije no manches Ni siquiera al 10 he llegado Pero Será como podría decirse Final de temporada Podría decirse que final de temporada Cuando llegue al tier 10 Final temporada Me estoy yendo hacia los enemigos Muy loco Órale Ah no le di No puede ser No le di Muy difícil En el aire En el 3 En el 3 No No disminuyas No disminuyas Hijo Bueno Le están dando en la torre No puedo darles a los aéreos No tengo tanta experiencia Ni soy tan pro Para darles en el aire Lo que yo no entiendo Es por qué Algunas piedras Yo creo que las Han de tratar como meteoritos ¿No? Que están en color negro Ay me pasé No sirvo para el tanque No sirvo para esta arma Neto Mátenme si quieren No sirvo para esta arma Soy muy noob No No le di Ah bueno Eso aunque sea Le di No Avanza Ven Que Bueno Aprovechemos este tiempo Para Hijo Aprovechemos este tiempo Para ver Cómo les van Nuestros compañeros A ver Dingling Buf Ah yo pensé que decía Noob Ok Dale Dale duro Dale No te dejes No te dejes No 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 te dejes Ah fuerzas Lo debilitó Destruyelo Destruyelo Antes de que te destruyan Vieron cómo se metió Quedan toda la tierra Miren Miren cómo reacciona Ya vieron Hay errores en el juego Ya vieron cómo reaccionó Mátalo Mátalo Diablos No puedo poner su visión De Ah Espérate Se ponía bueno Y diablos Me lo perdí Quería poner la mira Pero se me olvida Que no es mi carro Ah este viene Completo A ver Esta es una nave Dale Dale Oh Destruyelo Destruyelo Oh sí No fue mi victoria Pero así lo sentí Ah no es cierto Eso dale Dale Ah tienes al mono Tienes al mono A fuerzas Lo tenía descubierto al mono Supo darle Ah Venga Este pobrecito Ya se quedó sin Sin luchar No 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 se puso Se le olvidó O lo destruyeron Su 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 De esa cosa Para ponerte De pie Cúralo Cúralo hermano Vamos Nakamas ¿Qué haces? No pierdas el control Tal vez cope tu diseño No es cierto Creo que este diseño Está para comprarlo ¿No? Ah Solo queda uno Ah Miren acá más Le flota Le flota El propulsor Le flotan Miren Le flotan Los propulsores ¿Ya vieron? De este lado no Pero de este lado sí Miren Miren le flotan ¿Ya vieron? Le flotan Épico Este se está empujando Con sus pistolas Con sus francos A ver Oh Ahí está Ahí está el último Dale Dale Lo tienen Lo tienen ¿Tú qué haces aquí? Lo tienen Lo tienen Miren Se acercó más Bien Entonces lo destruyeron No vi cómo Pero lo destruyeron ¿Se vieron que se comportan De una forma rara? Yo creo que es un error Pero bueno Nakama Espero que no se me olvide Dejarla en la descripción El video de presentación Para que lo chequen ¡Hero bonus! No sé todavía Todavía bien ¿Qué es eso? Well done I'll throw Dead before El fin De una reciente batalla Que era Well Well done No me acuerdo que era Well No sé qué es I'll throw Tu muerte O tú mataste Perdón Apenas estoy aprendiendo inglés Así que Critiquenme si quieren Sobre eso Caray Esta es una batalla reciente Tu heroica No sé qué Por ayudar a tu equipo A ganar la victoria ¡Oh! ¡Ah! O sea A ver Si lo entendí bien El hero bonus Si te derrotan Porque esto me lo han dado Cuando me derrotan Si me quedo hasta el final O sea que No me salga así De la nada Y gana mi equipo Gana un hero bonus Robocraft Me sigue sorprendiendo Es un juego Muy bueno Tal vez Al final de temporada Posiblemente Haga un análisis Voy a empezar a hacer Análisis de videojuegos Pero Bien hechos No a lo loco A lo loco Y este se merece un análisis Este juego La neta Me he pasado buenas horas Al menos para mí No es ni muy adictivo Ni muy aburrido Me entretiene Lo que me tiene que entretener Y esto me late Como está cerrado Y se abre Zoom Vamos a ver los otros A ver Bueno Tanto del 1 al 3 Se ve la diferencia Agregan un blade Más Pero bueno Como hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado En la descripción dejo el link De la página web del juego Para que se lo descarguen Al igual que el video De presentación De Lo que es el tanque Bueno La La nueva llanta Y la nueva Se podría decir Que es un arma El nuevo escudo Este También mi Facebook Twitter Y la lista de reproducción De los capítulos anteriores Yo me despido Una camada Say Say Sayonara Tienes 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 Tienes